Es que no me hablan de amor Jessica, come on Jessica, me veo con otra Joya de la cocina del amor y me tiré de pecho Ahora te inquieto de los sospechos Ya mis pensamientos se van para el techo De tantos errores ya estoy que lo ha hecho No, no me hablan de amor No, mami, yo no soy pa' eso Ay, no, no, no digas que no Que sé que tú estás metiendo un queso Cuando cubriamo' no me hable de eso Que sé que yo no estoy pa' eso Ay no, no me hable de amor Que mami yo no estoy pa' eso Ay no, no, no Digo es que no Que sé que tú estás metiendo un queso Cuando cubriamo' no me hable de eso Que mami yo no estoy pa' eso Ay na, 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 na Somos amigos con derecho na' más Solo nos comemos na' más En los amores las baladas no hay más Un consejito na' más Varias bitches me lo he hecho Y me han dejado roto el pecho Y no he quedado satisfecho Y ahora solo Si es de calentarme ya lo he hecho Mentiroso da Pinocho Y como chavo del ocho muero solo En tus cadira me perdí Y te conquité me decidí Calidad su piel y dulce como miedo En varias posiciones ya me ha matado Una angelita pero salto Hasta que ruta la ropa No, no, no No me hable de ese amor Mami yo no estoy pa' eso No, no No digas que no Siento que me tiene un queso Cuando apoyamos no me hable de eso Mami yo no estoy pa' eso No, no, no No me hable de ese amor Que mami yo no estoy pa' eso Ay no, no No digas que no Que se quedó metiendo un queso Cuando apoyamos no me hable de eso No me hable de eso Usted tan dulce pero es dulce Mami me da Philly Si la princesa Mario ¿Por qué busca Luigi? Soy tu Superman mami Y entonces eres mi BG Y más que más tan mejor Estoy tan haciéndolo a mí Millones Y tú culeas con todas mis canciones Mira cómo te muevas cuando el baby te lo pone Y cómo se te marca cuando usa pantalones Tú no ves que ya caldamos la caja de tecundones Dejamos la cama si es más rico en sillones Desnudate en zafatos y montate en mis apiones Tú estás buscando que ese todito te lo... Ey Te lo robé Es que mami ando perro lo ve todo No me enamoré el amor hace que mami llore El último ven o que yo viviera es como él llevaba flores Hombre, hijos de putas como yo quieren que toda la noche la devoran Que me da Philly No pago Philly Vi la piscina del amor y me tiré de pecho Ahora estoy que estás de los sospechos Que mis pensamientos se van para el techo De tantos errores ya sé que lo he hecho No No me hables de amor Porque mami yo no estoy pa' eso Ay no, no No digas que no Que sé que tú estás metiendo un queso Cuando cubriamos no me hables de eso Que sé que yo no estoy pa' eso Ay no No me hables de amor Porque mami yo no estoy pa' eso Ay no, no No digas que no Que sé que tú estás metiendo un queso Cuando cubriamos no me hables de eso Que no me hables de eso No, no, no Hice el París Vamos en Netflix Mk5 Hice Walby Cayden, activo Cala, 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 cala Cala, 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 cala Gracias por ver el video.